¿Cuánto ruido estaba haciendo la prensa? ¿Te recuerdas en ese momento como una sensación, una cosa mediática? ¿Cuánto? ¿Antes, durante, después? Estás tú, estás con tu entorno, estás en la tuya, cuatro hijos, tienes que atinar, tienes pena, tienes honor... Mira, en ese momento... ¿Cuál era el... sin tu marido, perdón, sin Gervasio? ¿Cuál era el ruido mediático que había y cuánto ayudaba o cuánto perjudicaba tu proceso? Yo creo que el ruido mediático, como dices tú, fue peor, digamos, antes, en el último tiempo de Gervasio... Ok, antes, por lo de las supuestas violaciones... Por eso, porque, no sé, ponte tú, te doy un ejemplo, una vez en la mañana llega un diario y dice Gervasio prófugo, Gervasio está en la casa. Entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente, que son hostigamiento de parte de la prensa. Y yo creo, no tengo, no me acuerdo mucho, porque obviamente, cuando tienes estos golpes emocionales tan grandes, hay cosas que se te borran. Aparte que, obviamente, los años también hacen, los años que han pasado y los años que tiene uno, hace que uno de repente se olvide de algunas cosas. Pero siento que en el momento que ya Gervasio ya no estaba, quizás la prensa se paralizó un poco. Es mi sensación. ¿Y antes la prensa lo trató mal? Muy mal, muy mal, muy mal, claro que sí. Muy mal. ¿Le atribuiste alguna responsabilidad, ese hostigamiento, para lo que iba a ser la primera versión sobre la muerte de Gervasio y el suicidio? ¿Le atribuiste a la prensa ese hostigamiento, el hecho de que...? Sí, claro que sí. Claro que sí. En el momento sentí que tenían gran responsabilidad. En el suicidio de tu marido. Inclusive alguna vez dije, bueno, ojalá la prensa aprenda con este tipo de golpes a que hay que de repente tener respeto y cuidado con lo que uno dice, informa y cómo lo informa, etc. Una de las reacciones ahí era culpar a la prensa por el suicidio de Gervasio. ¿Cómo? Una de las primeras reacciones era culpar a la prensa por el suicidio de Gervasio. No solamente en la prensa, claro, pero sí creo que yo sentí en ese momento que sí habían sido muy responsables. A lo mejor por eso se pasmó también la prensa. Puede ser, puede ser. Sí, yo siento como que se retrajo un poco. No te digo, o sea, es la sensación que tengo porque no estuve pendiente, obviamente, de leer la prensa en ese momento. Mónica, ¿y siempre pensaste que fue suicidio? Sí, yo pensé durante muchos años que sí, así lo comprobó la justicia, así yo tenía en ese momento un abogado que es una eminencia como abogado, una persona muy respetable, inclusive la misma persona que estaba tomando en el último tiempo el caso para ayudar, digamos, para defender a Gervasio. Entonces, y una persona que es muy respetada en el medio, entonces él me ayudó muchísimo, él fue la persona que se hizo cargo de todo. Yo te digo que ni siquiera tengo noción como de haber participado de reuniones y cosas porque uno no está en esas condiciones, como para, menos yo también, que era bastante polla, ¿me entendí? Sí, pero, pero, ay, se me fue la onda, me empiezo a meter como en él. Te estaba preguntando si pensaste tú siempre que fue un suicidio. Ah, claro. Bueno, en ese momento yo sí, yo estuve convencidísima durante muchos años. Yo sentía que Gervasio estaba sometido a una presión tan grande que no me pareció una locura pensar en qué podía ser. Porque era súper creíble, digamos. Para mí fue creíble durante mucho tiempo. Así me lo dijo la justicia, así me lo dijo mi abogado, así lo dijo la investigación, así lo dijo... Y uno, obviamente, dentro de este contexto, empiezas como también, o tu mente, o tu corazón quiere empezar como a atar cabo y empiezas a buscar señales, y claro, esto fue una señal. Y si tú me preguntas, hoy en día, obviamente hoy en día tengo dudas ante las cosas que están pasando. ¿Solo dudas o una certeza en algún grado de que haya podido ser un suicidio? No tengo ninguna certeza, tengo dudas, tengo dudas, tengo un signo de interrogación en mi cabeza y en mi corazón, y no puedo tener una certeza. Yo no soy la persona que puede... pienso en este momento que sí hay grandes dudas. Por lo mismo cuando tú estás convencida, más bien al comienzo, de que es un suicidio durante todo este tiempo, ¿eso explicaría entonces, de manera importante, por qué, a final de cuentas, tú no capitaneaste? ¿Por qué no capitaneaste y no fuiste la vocera de... Eso y muchas cosas más... Claro, claro, yo... Eso y muchas otras cosas. Yo me aboqué en un 100%, creo que era una forma también de venerar la memoria de Gervasio, era preocuparme en un 100% de lo que fueron nuestros frutos, nuestros hijos, nuestros maravillosos hijos, que no es menor que sean cuatro. No es menor. No, pues son cuatro. No es menor, digamos, me refiero a que siempre para una mujer es difícil, o para un hombre también hoy en día, sacar adelante a sus hijos.